Muy buenos días Jorge Rosana, pues por mi parte el Guaracha este fin de semana apunta al béisbol también. Si usted va a tener alguna actividad al aire libre, a mantenernos bien hidratados y por supuesto cubrirnos muy pero muy bien del sol porque los rayos están bastante intensos y conforme avanzan los días la temperatura va en incremento. Por lo pronto una mañana ya bastante, bastante cálida, alcanzando ya los 27 grados centígrados. El viento en estos momentos que no nos está ayudando mucho en los 6 kilómetros por hora. Despertamos con un cielo parcialmente nublado, sin embargo durante el transcurso del día no tendremos absolutamente nada de nubosidad, un cielo total y completamente despejado, alcanzando una temperatura máxima de 41 grados centígrados, temperatura mínima del día de hoy 26 grados centígrados y el viento de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Los siguientes tres días en nuestra frontera. El día de ayer todo parece indicar que se retiraba la nubosidad y el viento, pero no es así. Todo parece indicar que ya regresa tanto la nubosidad como el viento, así es que muy al pendiente de los cambios que puedan estar surgiendo, sobre todo porque nos cae en fin de semana. Para el día de mañana sábado un cielo totalmente despejado, 0% de probabilidad de precipitación, alcanzando una temperatura máxima de 40 grados centígrados, mínima de 26, el viento de los 15 a los 25 kilómetros por hora y una sensación térmica para el día de mañana de hasta 43 grados centígrados. Ya para el día domingo llega la presencia de nubosidad en nuestra frontera, cielo de parcial a mayormente nublado. Hasta el momento continuamos con este 0% de probabilidad de precipitación, pero tenemos humedad en el ambiente, tenemos viento y tenemos también bastante presencia de nubosidad, factores que pueden implicar algún cambio de última hora, así es que muy al pendiente por si estas nubecitas se traen consigo un 10 o 15% de probabilidad de precipitación. Para el día domingo alcanzando una temperatura máxima de 38 grados centígrados, mínima de 25 y el viento. De igual forma se recorre para el día domingo de los 40 a los 60 kilómetros por hora, muy al pendiente de las alertas que puede emitir protección civil y a extremar precauciones, sobre todo con el viento para el día domingo. Ya para el día lunes para arrancar nuevamente nuestras actividades se despeja totalmente el cielo de nuestra frontera, nos quedamos con un 0% de probabilidad de precipitación, alcanzando temperatura máxima de 40 grados centígrados, mínima de 25 grados centígrados y como podemos ver el viento empieza a ceder incrementándose tan solo de los 25 a los 35 kilómetros por hora. Bastante calorcito para este fin de semana y también le adelanto, la próxima semana continúan en incremento las temperaturas y la sensación térmica, así es que a extremar precauciones. Esto es todo por mi parte en el estado de... Gracias por ver el video.